Menos mal que al final me eché novia y no tengo que buscar Menos mal que al final me eché novia y no tengo que ligar Menos mal que al final me eché novia y no me tengo que arrastrar Menos mal que al final me eché novia y soy alguien normal